Yo le pedí al Dios del cielo que me amaras de verdad Yo le pedí al Dios del cielo que me amaras de verdad Sabía que eras de otro hombre, sabía que eras de otro hombre Habibi, Habibi, Habibi Nos miramos a los ojos ya no me importaba nada Nos miramos a los ojos ya no me importaba nada ¿Qué puede decir la gente? ¿Qué puede decir la gente? Habibi, Habibi, Habibi Tú déjalo que ames Y déjalo que ames Tú déjalo que ames Y déjalo que ames Soy un hombre diferente y tú una mujer casal Soy un hombre diferente y tú una mujer casal El amor nos pertenece El amor nos pertenece Habibi, Habibi, Habibi Habibi, Habibi, Habibi Yo nací para quererte Y no lo puedo remediar Yo nací para quererte Y no lo puedo remediar Que no se importa la gente Que no se importa la gente Habibi, Habibi, Habibi Habibi Tú déjalo que ames Y déjalo que ames Y déjalo que ames Habibi Habibi, Habibi Habibi, Habibi Dame tu amor, solo una noche de amor Como queso, duro como queso Te quiero, habibi, te quiero Te quiero, habibi, te quiero Habibi, habibi, habibi Habibi, habibi, habibi Habibi, habibi, habibi Habibi, habibi, habibi Gracias por ver el video Gracias por ver el video